Estamos con Osman Santiago, que también como venezolano, aunque él no puede votar, me contó que sí puede votar, ya veremos qué va a decir, pero quiere dar su opinión como ciudadano venezolano. Cuéntame, Santiago, ¿cómo te pareció las elecciones? Bueno, me pareció un pie las elecciones, pero yo voté pues que sea una mejor Venezuela. ¿Qué quiere Venezuela, Osman? Que ella deje a los guachaqueros.